bueno gente venimos comenzando ya otro directo más en el canal y pues esta vez que es el título que dice road to level 100 o sea significa llegando a nivel 100 pues como pueden ver ya en fase batalla somos nivel 100 pero en el nivel normal todavía no soy nivel 100 son nivel 64 sólo quedan 10 días y pues creo que a sólo tengo pocos días para jugar sólo serían hoy mañana y también creo que ya el siguiente a la siguiente semana sería el que el sábado y el domingo ya no tengo mucho tiempo porque también trabajo pero pues ahí vamos y que vamos a hacer ahora pues esta es la primera parte vamos a jugar y jugar y jugar por lo menos una hora creo a unos no sé no sé cuánto tiempo vamos a jugar para llegar al nivel 100 así que pues vamos a empezar con una partida y pues mientras empiece la partida voy a estar compartiendo el directo y pues todas las personas que se vayan conectando al directo si lo pueden compartir sería pues tremendo si le pueden compartir sería tremendo me ayudaría bastante eso déjenme nada más compartirlo en ciertos lugares y ya no 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 bueno bueno vamos a caer aquí en pisos picados vamos a caer aquí en pisos picados a ver qué pues qué nos da la suerte y como ahorita pues es bien conveniente jugar porque pues estamos a punto de llegar a diversión y además también porque el potenciador hay doble potenciador O sea que está mi potenciador Y más el potenciador que da el juego Y es un potenciador doble Imagínense cuánto sería con un potenciador de 3 Cuando estén jugando con un squad Bueno, me toca caer aquí Y la nueva arma La nueva arma, la nueva arma Acá hay un cofre seguro, seguro Te moría sin jugar Tengo miedo de fallar En serio, tengo días sin jugar Tengo bastantes días sin jugar Y pues no quiero fallar Sinceramente, quiero ver si puedo Lograr ganar una partida Bien, ya alguien, bien alguien Bien, ya alguien Bien, ya alguien Ah, no Vamos a ver, dice que Lier está online Hola señorita, ¿cómo estás? Hola Hola Lier Creo que no me escucha No sé, creo que no me escucha Me voy a salir Vamos a seguir jugando en Solo vamos a ver si encontramos a alguien que esté jugando Que podamos jugar con él Hola señorita Vamos a ver si lo del Fortnite es lo que te digo Porque lo han metido esto Porque ¿Sabes lo que yo creo que va a pasar bro? Que van a sacar mucho más Battle Royale Y la gente ya no sabe por poder decidirse ¿Me escuchas Walter? Bueno pues ya estamos en directo ya Así que ya juega bien ¿Algo que quieras decir? Like y suscríbanse ¿Cómo? ¿Cómo dijiste? Like y suscríbanse Ah, like y suscríbanse Ah, huevo, huevo Walter sí sabe lo que Lo que tienen que hacer Es que está jugando Lier ahorita Pero creo que va a jugar con los amigos de ella Pero Y quería que yo me uniera Pero No, prefiero jugar con vos Es que está jugando Lier ¿Qué pasa? Espérame Ah, espérame Ahorita voy a Nada más voy a compartir algo Y ya Y ahorita Ya vuelvo Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Ah, me maté Es que me mataron Por estar compartiendo el directo Ay Ah, no Estaba compartiendo el directo No se vale Déjame compartir el directo Ahorita en las páginas de Facebook Espérate, espérate Espérame, espérame Ahorita comparto el Uh, víctima Y ya Ahorita en las páginas de Facebook No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, 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 ah Ey, güey, ¿qué me pasa? Vos muy manco. ¿Vos también? Espera, me quiero ver si... Eh, mira, tu hija comentó, dice, ¿qué onda, nena? Dice. Comentó tu hija, eh. No sé, no sé, no sé, no sé. Ey, juguemos en squad, que tengo que completar una misión de sobrevivir en modo squad. Y la vamos a llenar, pa. La vamos a llenar. Yo creo, eh, ti. Ey, chipi. Ey, chipi. Bájale a eso, Walter. ¿Meter? Se escucha el audio. Oh, aquí estaba viendo. Ey, chipi, ponete de vivo para jugar, pues. Oh, si te compraste el jugador, ni me di cuenta. Ey, ¿ya te compraste el skin de la tienda? No. ¿No te las vas a comprar? El del Dark Lord Ranger. Ya me las voy a comprar hasta el día que me paguen. Pues, my one by one. Ok, chipi, vení. Te doy tu one by one. Conéctate y te doy tu one by one. No, 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 no. hasta las seis no mames estos hasta las seis se van a conectar donde va a tirar sigamos sigamos los aeros vieras ayer es el walter de walter s axel que manco andaba y le pasó varias veces así como yo contamos el celular que lo remataban de que lo mataban y que me tocaba irlo a revivir no hombre que oferta mira hay un cofre ah se echaron al se echaron al compa tengo un escudo de 50 para vos cuidado walter cuidado no te vayan a matar ya voy solo me tomo el escudo y voy por allá tenés que eres un rifle tengo dos tenés oh tenés scar necesito una escopeta yo allá están enfrente allá están enfrente vamos por eso por aquí anda este perro por aquí anda atrás de nosotros este animal por aquí anda ya le escuché los pasos anda ¿me encontraste? ya está disparando a los mecos ahí está ahí está ahí está muera este perro rematalo eso 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 dale 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 buena 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 ¿dónde está su loot? yo quiero su loot reclamo ese loot como mío ni que había Ah viene otro viene otro viene otro viene otro muere este perro muere ese perro muere este perro dale mátalo calmate 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 no diabal y madre creo Ah, mira a veces Eso lo iba a matarme Dice, puedo unirme Soy remanco y no tengo con quien jugar Oh, dale, dale, dale Ahorita te añado, espérate Dale, ahorita te añado Y si los que están conectados Si pueden compartir el directo Me ayudan bastante Espérate, Walter, voy a añadir Voy a añadir un men, un sub que quiere jugar con nosotros Para que juegue A ver, dices Die, espérate, espérate, Walter Darkness, no, no Y vas a estar mañana en el directo de las 3 horas, Walter Tal vez Es que si no saben lo que están conectados ahorita Si no saben, mañana como a las 7 de la mañana Dependiendo donde sea, a las 7 de la mañana Ahora Estados Unidos vamos a estar haciendo un Bueno, voy a estar haciendo un directo de 3 horas A ver si está este men Ahí ya te la envié a DarkSend Si te unes ahorita, rapidito Lo más rápido que puedas Porque pues no tenemos mucho tiempo Rapidito, rapidito A ver Este men no ha aceptado todavía Bueno, no se metió ¡Vamos! 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 ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Suscríbete al canal! Ah, vamos a saltar. No, bueno, vamos a ir. Sigamos a los niños. ¿Qué estás comiendo vos? Mira aquel que acabo de ir. Espérate, compro batería, dice. Yo le descargo el control, creo. Son de Xbox. Alex Figueroa, son de Xbox. Supongo, porque está el control de baterías. Tal vez, porque que yo sepa, solo Xbox usa... ...baterías. El control. Ay, es que necesito un arma aún. ¿Cómo? ¿Cómo dijiste, vato? ¿Cómo dijiste, vato? 6 personas, 6 personas están adentro. Si me pueden dejar un comentario ahí. Ahí ya, un comentario Walter. ¿Qué le quieres decir a esas 6 personas que acaban de meter Walter? ¿Qué? Eso es lo que se tiró en esta onda. Eso, eso, eso. Sí me gusta. Mira este pinche. Mira este perro. Me tiró un... Un... Un animal. Tirándome... Tirándome... Espérate. Está aquí, es que se puede hacer. Ah, no tiene... Tirándome muñecos de nieve. ¡Eh, hombre! Walter, si también me puedes ayudar a leer los comentarios, me da bastante, güey. Porque, eh... No los puedo estar leyendo también yo todos. Debe ser Discord, güey. Oh, dice que hubiera la pulperidad. Ha de ser de Honduras, este, güey. O de El Salvador, por ahí. Por ahí. ¿Dónde más le dimos pulperidad? O sea, ¿de ustedes les ha pulperidad? ¿Ustedes cómo le dicen? Tienda. Ah, niño pajero. ¿Sí? ¿En serio le dicen tienda o no? Sí. Es que para los que no sepan, Walter es de El Salvador y yo soy de Honduras. ¿Y quién quieres saber eso? Es que sí, güey. Quieren saber... Quieren saber dónde eres. Más bien ahí, comenta tu ID para que teñan los que quieran jugar contigo. Psss, de él. Vamos a checar esta calucha que está aquí. Tiene como quien se solicitó esperando yo siempre esperando. Es que el guarder es bien solicitado, eh. Tanto te quieren y tú no los aceptas, Walter. Quieren que tú les des la oportunidad de ganar aunque sea una partida, me. Puedo hacer esta calurita, querido. ¿Quieres un rifle de casa azul? Ya, ya veo, no soy. Dame las balas, hermano. Espérate, que acá hay un cofre. Creo que está aquí. Oh, no, ya sé dónde está, creo. Está aquí abajo. No sé. No sé, oh. No sé, oh. Y un men aquí tirando dinamita, mirad. Otro axel. ¿Quieres la deagle? Tengo una deagle. No. 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 Es que yo no es bueno por la... No quiero, la digo yo. No quiero, la digo yo. Lo triste de jugar en Xbox, dice. Te dije, bueno, sí. 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 Sí, güey. Sí, güey. Imagínate que ganemos con estos men, Evo. Sí. ¿Y a qué le anda pidiendo? Sí, no ganaré. Díganme que... Ah, es que él el que andaba tirando puro dundo dinamitas. Pero ya me uní. Cuando salgan, ya le damos. Ok, dale. Ahorita que perdamos, ya le damos. Bueno, ahorita que... No, ¿cómo que perdamos? Ahorita que ganemos, ahorita que ganemos esta partida, ya le damos. No hay que ser pesimistas. No hay que ser pesimistas. Un Venus 15. ¡Toro, toro! Te veo. Ya tengo 990. ¿Qué? Este Fortnite se pasa No, ve, ahora más rápido nos van a tumbar ¿Por qué? 500, mamá Espérate, me lo voy a echar con el rifle de caza Este man ya no estaba en el avión Ya Ah, es que dice que es de Honduras No te creo Vos no sabías que era de Honduras Y ustedes dicen trucha, no pulpería ¿Quién es así? ¿Quién me ha oído decirle así? Cálmate, cálmate, que acá hay uno ¿Qué onda ahí? ¿Qué onda ahí? O sea, no es así No, 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 no SUBIR ¿No es así? No, 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 no SUBIR ¿Qué onda ahí? ¿Qué onda ahí? y viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene se estuvieron acá los tres arriba, cuidado que menes más cagados ¿se fueron o qué? no, sí, estamos esperando no creo que se fueron ahí está, me sigue ahí tiene el micro ¿tienes el micro? no, sí, no, a ver si no, a ver si no, a ver si sí, cae, me quiero el pico no hombre, estoy a tres de vida, estoy a tres de vida este le pegué treinta, venga a matarlo no, hombre, me va a rematar mira, lo ve con la d-golf lo mataste ¿cómo que te mató y lo mataste? no, fue un trato yo le pegué a mi gacho y yo le pegué a mi gacho ¿pero cómo? no, no, no lo ha rematado no, más lo tomó, ah, ahí está si quieres, salíte creo que sí, sí, creo que sí te van a revivir mira, y a mí no me fueron a ayudar y a vos sí ok, si estabas en nuestro foro antes de ser de salvador, antes de ser de salvador los menes por eso el racismo no, pues, qué es tú, tú tú, tú oh, no no, me voy a hacer todo el palo perfecto en el minuto pero para pegue, arroz dos, veinticinco uno No, no, no Uno lleva El Ramiro lo lleva Lleva cero El Jeffrey lleva Dos Solo es uno eso o cuánto son Solo es uno No, ya está tumbado ya Son tres contra uno Con globito No quiere escapar Vamos a ver quién Él lo chinga primero El Jeffrey Ahora lleva tres kills Tanel De la mierda Video Un minuto Llevan un squad entero Ustedes ya Yo porque me pegué Una mule matada Vale pues Van a pelear La ve El Jeffrey está viendo un squad entero Está con un squad entero el Jeffrey No te quedes quieto Walter No te quedes quieto Callate Casi me voy a ver mucho Bata y sniper ahorita ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo fue que encontraron el directo? ¿En cuál grupo en inglés están unidos? ¿En cuál página? ¿En la de Forna de Honduras o Forna de la Tanks? ¿En la de Honduras? ¿Dónde vamos, pues? Los nuevos eligen. ¿Dónde vamos? El helipuerto. ¿Aquí es? ¿Aquí estás diciendo? Sí, sí. El helipuerto dijo Walter, es que cae. Te escucha bien baja, por eso. ¿Aquí le bajé el volumen? Unas 5 máximo, me calculo. Yo casi no puedo. Hey, avisan si están peleando, los jueves van a ir a pelear solos. Sí. Mañana, por si quieren, se suscriben al canal y mañana voy a estar haciendo un directo de 3 horas. y pues ahí también voy a anunciar un sorteo que voy a hacer de mil pavos, que va a ser como esta semana que viene. ¿Mientras sea de día? Pues sí, va a ser de día, va a ser a las 7 de la mañana, hora Estados Unidos. Los cheques son como en Estados Unidos, en Honduras, este no, Classes menos meaningless. ¡No, no tiene vida! ¡No, no tiene vida! ¡El dragón! Perro que anda matando a mis paisanos, eh. ¡Es muy activivo! Hay que defender a la raza. Bueno. 1. Morda reviví al otro que yo voy a lootear. ¡Ah! ¡Míralo! ¡No! ¡No! ¡Ve! ¿Y quién lo mató? ¿Quién lo mató? Espérate, espérate, güey, güey. Y yo lo salvé a ustedes de morir. ¿Qué le hagas tú, güey? Tenía que ser de Honduras. Le dieron de muerte. Es que los de Honduras roban, papá. Mira, este me robó todo de luz, güey. De San Pedro debe ser igual que este. ¿Cómo de San Pedro? No, de Cofraria. Acá hay dos escudos. Mira, el que quiera ver. Acá le dejo la mini. Acá le dejo la mini, ahí están. Una P90. Imagínate, yo lo salvo y en vez de regalarme luz por haberlo salvado, me lo roban. No, de Cofraria. No, de Cofraria. No, de Cofraria. No, de Cofraria. Acá hay venda, acá hay venda. Acá hay venda. Calmate, Walter. Dale todo lo que tú quieras, no te preocupes. Soloso. Soloso. ¿Quién es? Yo no sé, güey. Yo no sé sinceramente cuál de los dos está hablando. Ah, es que el uno no está hablando, el uno no está hablando. No, los dos están hablando. ¿Verdad? Ajá. No, el otro no. Ok. Oh, ok. Creo que no nos está hablando. Aquí hay una lapa. ¿Una lapa? ¿Qué se llama? Una lapa. Me pegan. Me pegan. Una lapa. Una lapa, así se dice. Acá tratando de robarme el cobre. Me pegan. 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 ¿Qué se llama? Yo necesito una escopeta. ¿Quién tiene escopeta que me regale? Allá abajo y no está. Un verde, si cree. ¿A dónde abajo? ¿A dónde? Me pego. O ¿Quién me está? Oh, es que se escucha. mira que si escuchaba hacerle así mira hacerle así si escuchas ay si escucha el minis acá acá hay mínimo alter las rondar mes no me la estoy quedando 3 de leyendo 3 bueno tenés igual las otras también para que te lleves tenés no me voy a llevar este rifle ando grieta también yo sé eso solo porque matamos hay que castigarlo en la tarde hey vos ahora para agarrar el si tenés que presionar cuadrado que pedo que raro es que forma ya no sabe que me forma y va a terminar ronando el huevo de tanta tanta madre que le mete a cada rato un parche nuevo están peleando que están tirando bomba lo loco es que también le gusta explotar miraba miraba es hermano de axel wey acá hay un botiquín para el para el para este main yo estoy a cincuenta y cinco un codo y cien de vida yo estoy a cincuenta y cun cueducion de vida marcelo No quiero la escopeta, pero solo ando cubo metal. Ah, por eso estás picando metal, va, perro. ¿Qué? Boss. Ya, no quiero ser preso. Yo quiero más materiales. Dame metal, Walter. Es que quiero agarrar eso. No quiero dejar esto. Sí, hay un francotirador por 300 de madera. ¿Y este men qué? ¿Me va a dar el metal o qué pedo? Ah, me falta todavía. Andas metal, Darksend. Andas metal que me des. ¿Cuánto ocupas? Ando 256. Ando 256. Dame todo el que tengas. Es para sacar la escopeta nueva. ¿Quieres regalar esa escopeta? Vamos a ver cuánto se ocupa. ¿Cuánto es lo que se ocupa? 375. Ah, tengo 327. Walter, dame un poquito, me. O no, ¿sabes qué? Voy a venir a picar esto. Vení para mí para el cristal. Tiene una cosa delante de metal. Le voy a extraer para que me agarras. ¡Mae! 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 ¡Te odio, pendejo! ¡Mae, dame! Dame... Dame metal. ¿Por qué me decías así mismo? Dame metal. Ay... Perdón, estúpida. ¡Mae! ¡No! Que lo agarré. ¿Me das permiso que te diga estúpida, Walter, o no? No, si no me llamo. No, si no me llamo. Cuéntate, es para la miss. Ja, 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 ja. Es a miss, wey. Ay, ay, ay. ¡Ay, mira este men! Ch, quítese de acá. Quítese de acá. ¡Me van a robar la escopeta! ¡No! Es que míralo, a eso viene, ve. No me quito de acá. Quítese, quítese. ¡Va para allá! ¡Va para allá! ¡Shh! ¡Está arreando el perro! ¡Ay, rápido, rápido, rápido! ¿Dónde la quitaron ya? Ya se me ha hecho. Estoy bien lento. No, no, me la quitaron. ¡Eh! ¡Está un buen enemigo! Se ve que... Se ve que es un hondureño. Se ve que es un hondureño. Se ve que es un hondureño. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡FUERA, CLOON! Un cofre, me acaba de salir uno, imagínate. ¿Un qué? ¿Una escopeta de esos? Sí. Ah, pero... Te la creíste, ve. Te la creíste, ve. Me compré mi francotirador. Llevo una Digo, el dorado. ¿Quién lo quiere? No me gusta la Digo. Ah, pues llévate la boca. Una boca. Voy a cambiarla por esta... Esta otra que hemos. Una morada. Va para agarrar la niñita. ¡Uy! No, no quiero dejar tirarme. Después nos vienen y nos matan con esta misma arma que dejamos botada. Ya, ve. Una vez... Una vez estábamos jugando con este Walter y otros dos más. Fuimos a pisos picados, no cayó nadie. Looteamos, teníamos armas doradas, de SCAR, escopeta, de todo. Solo salimos de pisos picados para que nos agarrara un squad y nos robara todo de luz. ¡Ja, ja, ja! Fue la luciana, pero... Fue el traído. Le ahorramos el cansancio de luciana. Uh, mirá, vi un bidón, me encontré. Qué bien. Qué bien. Un revolver con mira. No, esa cosa es no... Al principio me gustaba, pero ahora no. Ahora no. En el 300. Vamos pues, vamos pues. Vi que estaban picando. Y el otro me disparando. No, no los he visto. No, no. Chico muelo por aquí. Por aquí está, p***. Debo botar un, algo. Aquí está. ¿Dónde? ¿Y este men que me está a dar? ¿Qué quiere? ¿Qué querés? Te voy a dar algo. Ay, mira, ve, qué bonito. Nadie se había preocupado tanto por mí. Me dio madera. Ahí quedó madera, ¿eh? Porque ya tengo 500 ahorita. Nadie se había preocupado tanto por mí, güey. Ya no le cae, no le da lo que le sobra, te digo. Ya no me da a huevos. Uy, un reflejo de mira. No sé, güey, pero tened cuidado. Oh, aquí hay gente en el vikingo. Oh, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¿Quieren usar la grieta para caerles? ¿Quieren usar la grieta para caerles o no? Vénganse, güey, vénganse, vénganse, vénganse. Esperate, y el otro membo, y el otro membo. Allá abajo está. Allá abajo. Vamos con él, vamos con él mejor, vamos con él mejor. Este membo. Yo ando a un bidón, pero no me lo quiero tomar porque sería desperdiciarlo. No, 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 no. Este manda, de ese, ese, ese. No te van a pegar, Walter. Ya voy llegando, ya voy llegando, ya voy llegando. Este pato está bien lagueado. Vengan, pues, vengan, pues. Está bien lagueado este pato. Lagueado, laguete, laguete, laguete. Vamos con Walter, vamos con Walter. Vamos con Walter. Y también me hagan su pato. Ya echate, el hombre, deja estar tanto haciendo tanto a Mickey. Uy. Está agregado, está agregado. Uy. Tene, Walter, el bidón, tened el bidón, tened el bidón, tened el bidón, venid pa' acá. Tene, Walter, tened, tened. Aquí está el bidón. Tomate a madre. Tomate a madre, pues, rápido. Un saludo, un saludo, un saludo, no, no, para mí. Se me subió el piña de siempre. No mames, güey, no mames. Peleenle, peleenle, yo lo río. Peleenle, peleenle, peleenle. Peleale, construye, 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 construye. Construye, Walter, construye y peleale. No mames, güey. ¿Cómo están estos de Tryhard ahorita? No mames, güey. No mames, güey. No mames, no mames, me va a rematar, me va a rematar. Estoy a cuatro de vida, estoy a cuatro de vida. Dos, dos, ¡ah! No mames, güey. Chatter, Walter, Chatter, Walter. Ah, qué laggeado. No, me está bien laggeado. ¿Cuánto andas de ping, güey? 300, casi. 99. Mirá, güey. Y quedamos en tercero, creo yo, fíjate. Si ya me estaba a peso, no, esto. No, en cinco quedamos. No, no. Mira, güey. Mira, güey. Hay que apoyar a los caramelitos. ¿Quién está haciendo eso con el micrófono? Se me subió a peso 300, güey. Me siento, tengo miedo, güey. Soy la única mujer y tres hombres. Ya lo quemamos, güey. ¿Qué es bot? En los comentarios. ¿Qué es bot? No, es que se me cree que todo es bot. Solo porque uno mata a gente, cree que es bot. Lo que uno mata. ¿Quién dijo eso? ¿Eso? ¿Tu hija, vos? Este men me anda dando todo, güey. ¿Dónde vamos? 100, güey. 200, güey. 808, güey. ¿Vamos a pisos? Vamos, a morir. Hay que tener fe, mijo. Tenga fe y va a ganar. En pico. En pico hay que me pierdan en pico. Ten fe y vas a ganar. Después de lo que estaba jugando con ping, casi de 10. Ahorita tengo uno de 300, güey. ¿Todavía sigue el ping de... ¿Todavía andas el ping de 300? ¿Cuántos? Ando ping de 120. Yo que ando de rico el ping. Yo el ping que lo ando de 38. Yo también te llevo recogido ese escudo. Y le robé el cofre a este men. Acá hay otro. Mira, quédate este. Quédate este. Le robé un escudo a Walter. ¿Te robé escudo, Walter? Sí, yo le decía suerte. Es que es de Honduras, man. Entiendes que es de Honduras. Estamos necesitados, hombre. Es la costumbre, man. El presidente, ese güey no quiere dar nada. Y toca robar, güey. No, yo sería preocupado tanto por mí. Ah, el globito. Derecho, tengo el cero. Y yo voy a dar triple escopetazo. Que solo tres escopetas es lo que ando. Y un sniper. Uy, anda el nuevo fusil. Ah, miniscuitos. Yo ando. Yo ando, yo ando. Dale, Walter. Dale, Walter. ¿Qué es que te pasa, Walter? No, 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 no. Es que me hago ir malo aquí. Me son las congeladas en los pechos. Y yo ando el otro. Alter. No, 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 no. Ah, ah, ah. Walter, ya no. No, hombre. Bye, morro, bye, morro. Cuídate, cuídate. No, mía, no, recuerdos. No mames, wey, no mames Pero que refuerzo ya Mira, me eché a lobo Uy, pero que escopetazo le pegue a ese membo Un headshot No, es que ustedes llegan ya cuando ya lo quedo Yo lo quedo, el otro, y a mí no me reviven Yo te salvé Te salvé, carnal Siguen peleando también Siguen peleando, solo es uno que queda Me mató, maten a ese perro Se lo echaron o que sea Sí, sí, ya me lo echamos Yo creo que estaba ahí looteando y no me ayudaba Viene, viene lootear, viene lootear Ay, lo dejó de morir por un bestia Que ping nos mando, ando No, hombre, y a mí me dejaron morir Esprime a Walter Qué más bueno que nos va a todos, de seguro ¿Quién, Walter? ¿Quién es más bueno? Sí, va a 0 kills Y igual Y igual No, hombre, ya no Sí, si, 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 si te kills Pero no, no me dejaron No, nada No, nada No, nada ¿Quién? 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 No, nada ¿Quién? 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 el ala delta te sirve más ponete un globo y agarre ala deltas no estoy para trabajo ahorita afuera de mi casa el el y ahora los recuerdos es que mi refuerzo nunca llegaron llegaron tarde los refuerzos no quiero ver loco no no ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Wey, espérate! ¡Wey, dicen que en la tienda hay un baile que se puede regalar! ¡Eh! ¿Qué pasa? No, solo el que estaban cositas de corazones Ahorita acabado de ver algo en la paila de Facebook Me quisiera salir, pero no. ¿Qué tal ganan ustedes? ¡Bum! ¡Golpo! A ver, señalos. ¡Bum! 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 ¡Eh! Veo un globo allá. ¡Upa! ¡Dime la tormenta! ¡No se gana un globo! ¡Eh! ¿Pu entonces si se unen mañana para el directo de 3 horas? ¡Eh! Ya sé. ¿A qué horas en Honduras? En Honduras son a 2 horas más que Estados Unidos, o es a las 7 de la mañana, en Honduras sería a las 9 de la mañana. ¡Ah, entonces sí voy a estar! ¡Órale pues! ¡No, raro en otro momento esto es de... con el pin de 200! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah! ¡No tengo materiales! ¡No! ¡Y te están caendo por allá también! ¡Híjole! ¡Ah! ¡No tengo materiales! ¡No tengo materiales! ¡No tengo materiales! ¡Ve! ¡Ja, ja! ¡No tengo materiales! ¡Déjame! Voy a añadir a este men también al... Antes de que me vaya voy a añadir este men... ¿Ya te vas a desconectar? ¿Cómo? ¿Ya te vas a desconectar? No, nada más lo estoy añadiendo para jugar mañana, sí. A ti ya te añadí, pero el otro, al OK Crono, no lo había añadido. Nada más lo añadió ahorita. Va para que me acepte. Un chinito y tres mexicanos. Tengo miedo, mire. ¡No va a comer el chino! ¡Ja, ja! Si fueran perros, sí pues los comen. ¡Ja, ja! Si fueran perros, sí pues los comen. ¡Ah, ya! ¡Vamos a WebPug! ¡Ja, ja! Ya creo que esa va a ser la última partida del directo. Porque, porque me toca recibir una pisita después. Creo que voy a seguir jugando, pero del directo esta va a ser la última partida. ¡Rico! ¡Vamos, Doty! ¡Ahí sí! ¡Ya la terna! ¡La terna! ¡Hasta la terna! ¡Por eso! ¡A cuánto andan de ping? ¡A un kilómetro! ¡Una zapata! ¡A un kilómetro! ¡No sé! ¡Sabemos que están bien! jajajaja no hay robinatura por ahi hay genera ¿Cuántos años tienen ustedes? 20 No mames, me puedo escuchar como de 15 ¿En serio tienes 20? Sí, 20 No mames, güey, como ahora ya la voz de los hondureños ya más chiquita se ha hecho Más de niños, acá anda una mini para el que la quiera Ahí la dejo Ahí la dejo Walter, ahí deja una mini Ahí ve Bueno pues el para el Para los del trono Ya tengo una mini Vamos al cráter Vamos pues Ahí casi me mató Aquí no cayó nadie ¿Nadie? Hoy, hoy, una, una, una llama Como que nunca le había salido una llama Sí, me emociona Acá hay más mini, si alguien se las puede llevar Cares Ignore Lo vitae Un suicidio No 鹿 Lo vitae Es Lo toca De que, de pin? Y este men que me quiere dar Mira Este men gastando las lapas Tirándomelas en la cara Me ha decidido en las cartas Estaba tirado Ya le metieron un parche a la ballesta Ayer no tenía ¿Qué pasó? Oh gracias Este men porque me regala todo El okcrono me da material Me da balas ¿Qué está haciendo el carro? Este es el men que me da ¿Qué está haciendo? Sí, 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 sí Le va a quitar la vida A ver, a ver Estúdense, estúdense, estúdense No hay que dejarla porque Sí, 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 sí Sí, sí, sí Vamos Vamos Estúdense, estúdense Estúdense aquí había uno frente el de agarre a estrella Uy